Él es Dave. Dave es un gran embajador. Es muy simpático. Cuando entró al salón, se acercó a todos los niños para que lo tocaran. Es uno de mis animales favoritos aquí. Es muy curioso y creo que eso es una característica fantástica que tiene. No le teme a nada. Eres mi amigo, ¿no? ¿Tú te das cuenta de lo importante que eres, cierto? Creo que Dave es más mi familia que muchos familiares. Y mi familia lo sabe. Hola, amigo. Mi viejo, ¿todo bien? Tiene 14, casi 15 años. Ellos viven... Me gustaría decir que para siempre, pero hasta los 15 o 17. Hace un tiempo se le dislocó la pata derecha y... Fue aterrador. Vamos, regresemos. Trabajamos con él en el centro de salud y fue bueno que hayamos hecho eso porque vimos que está en forma y solo tiene un poco de artritis en la rodilla derecha. Lo amo. Ahora está tomando medicamentos para el dolor. A largo plazo, eso tendrá efecto en los riñones. Así que me gustaría ver tratamientos alternativos y ver qué podemos hacer porque... Me gustaría que viva más tiempo. Hola. Hola. No te molesta que esté aquí, ¿no? Míralo. Te vas a reír de mí, pero estaba pensando en Dave y su artritis. Sí. Está tomándome el Oxicam diariamente y me quedé asombrada con el lugar de crioterapia en Eastchester. Y eso me dio una idea. Quizá podríamos probarlo aquí con Dave para el dolor. Recuérdame cómo es que funciona. Es como una pequeña cabina en la que entras y se pone a 160 grados bajo cero y te quedas ahí dentro tres minutos. Bien. Se supone que alivia el dolor. Tengo algunos artículos, ¿quieres verlos? Claro. Está bien. Me pone muy nervioso hablar con el Dr. Sykes sobre medicina alternativa. Es una persona muy estricta. Me gustaría tener pruebas de que eso funciona. O al menos poder entender por qué de hecho algo así funciona. Soy una gran creyente de la medicina alternativa, como mucha gente de la ciencia. Creo que la idea es similar a cuando te pones hielo. Cuando tienes una herida, lo usas para enfriar la zona, para reducir la inflamación o para calmar el dolor. Y esto es algo parecido, pero un poco más drástico. No lo digo en reemplazo de la medicina, pero creo que sería bueno probarlo y quizás le haga bien. Bueno, usamos acupuntura en animales, hicimos masajes terapéuticos y traje un chamán aquí una vez para que curara a Kevin el emu. Yo tengo tendencia a los tipos de terapias establecidas convencionalmente. Honestamente, no sé mucho del tema. Hay dos cosas que me gustaría saber primero. Cómo es que funciona y si no hay riesgo, entonces cuál es el daño. Pero quiero estar seguro de que no sea nada, porque me preocupa un poco lo del congelamiento. Son solo cuatro páginas, pero no hay efectos secundarios en los perros, caballos, personas o ratas. Esta parte es donde quedó atrapado y escuchamos el clic. De hecho, puedo sentir como cruje un poco. Lo sientes, ¿no? Sí, cuando se mueve. Parece estar peor en el lado derecho. Déjame observarlo un poco más. Gracias. Y te agradezco mucho porque sé que eres escéptico y, sin embargo, te tomaste el tiempo para hablarlo. Gracias. De nada. ¿Vienes, amigo? Entonces, lo que haremos son cuatro o cinco minutos en la zona afectada del cangún. En una sola área. Sí, en general nos mantenemos a esta distancia del paciente, pero para un animal con el pelaje lo haremos un poco más cerca. Ahora podrás sentirlo. No se siente tan frío como pensé que se sentiría. Sí, se siente bien. Son algunos regalos para Dave. Uvas y mantequilla de cacahuate son sus favoritos. Esta es la primera vez para él. La primera que lo vamos a poder ver. Y podría salir muy, muy bien o no tanto. O quizás ni entra a la habitación. Depende cómo se sienta. Vamos. Buen trabajo, Dave. Hola, Dave. Crioterapia. Estoy ansiosa. Con suerte, si acepta el tratamiento, creo que va a mejorar su artritis. ¿Está bien ubicado, Mary? Sí, está bien. Ok. Hola, muy bien. Hola. Muy bien, Dave. Bien. Hey, buen trabajo. Eso es. Es muy lindo, ¿no? Sí. Ahora está a menos 200 grados porque lo estoy haciendo muy cerca de la piel. Lo está tolerando bien. Muy bien. Es un buen canguro. Me sorprende lo tranquilo que está. Le está gustando. En las zonas inflamadas, el frío es como poner una compresa. Siéntese el alivio de inmediato. Sería lo mismo, excepto que esto es un poco más intenso. LeBron James tiene esta máquina en su casa. Es muy divertido. A Dave le damos el mismo tratamiento que a una estrella. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Buen niño. Es evidente que aún no confío en esto. Seguiré desconfiando hasta que vea una prueba real que me demuestre que esto funciona. Oh. Espero que lo ayude. Todos queremos lo mismo. Bien. Ya terminamos. ¿Ya está? Terminó. Perfecto. Dave. Te portaste muy bien. Le gustan sus nuevas amigas. No hay ninguna duda de que no le generó nada de incomodidad. Ni siquiera se movió mucho. No. Fue perfecto. Fue increíble. No me sorprendió. Dave es un animal muy tranquilo y por experiencia propia la crioterapia es relajante. Hueles a cacahuate, amigo. Parecía estar congelado. Congelado, lo siento. Es muy tonto. Vamos. Hoy lo vamos a llevar al jardín para que pueda ejercitarse. No ha salido en bastante tiempo. Quiero ver si se siente mejor. Y también quiero ver cómo se mueve, si va a saltar, si se quedará quieto. Espero que lo disfrute. Bien hecho, amigo. Te acuerdas de esto, ¿no? Buen chico. Sí. Quizás debo hacerme crioterapia. Míralo. ¡Guau! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Te lo merecías! ¿Estás bien? ¿Te ganó? ¡Oh! ¡Ay, Dios! No se dio cuenta. Creo que se mueve bastante bien. Se siente tan bien que incluso me derribó. ¡Ja, ja, ja! Ya, 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 ya! ¡Quiero ver! ¡Qué bien! ¡Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.